2, intro, 2, 3, 4, intro, entra batería, verso 1, bajar intensidad, verso 2, intro, 2, intro, 2, intro, 21, versos 2, intro, 2, intro, 2, intro, 2, intro, Subir intensidad Intermudio, toda la banda Verso 3, pausa Entra batería Subir intensidad Coro, toda la banda Coro Intermudio, caja de intensidad Puente 1 Subir intensidad Puente 1 Fulsos Puente 1 Entra batería Subir intensidad Puente 1 Instrumental Instrumental Outro Outro Intermudio, caja de intensidad Subir intensidad Intermudio, caja de intensidad